Televisión Española dio a conocer este martes 25 de octubre a los 18 artistas que participarán en el Benidorm Fest 2023 en busca de un billete a Eurovisión. 13 solistas y 5 grupos, con mayor y menor trayectoria musical, cuyas propuestas han conquistado al jurado de la cadena pública y que durante los próximos meses pasarán a estar en boca de todos por su presencia en la preselección española para Liverpool. Si algo destaca del cartel de 2023 es la amplia representación de artistas emergentes que todavía no han tenido repercusión mediática y que son desconocidos a los ojos del público general. Artistas todos que han demostrado su valía ya sea con lanzamientos oficiales o a través de sus redes sociales. Y que harán lo propio el próximo enero sobre el escenario del Palau de Esporch Lilla de Benidorm. A falta de conocer sus propuestas para el festival, y con el objetivo de recoger una muestra de las cualidades y estilos de los candidatos. Recopilamos una selección de los últimos temas editados por cada uno de ellos. Cabe hacer hincapié en que estas no son sus canciones para el Benidorm Fest 2023, sino un ejemplo de lo que son capaces de ofrecer. Los candidatos están listados por orden alfabético, Agoné y Cachito, 2022, Alfred García 2001, 2022, Alice Bonder la locura, 2022, Arith Zaren, cover mariposas, 2022, Blanca Paloma niña de fuego, 2022, FM Tres Fuegos, 2021, Famous Pamela, 2020, Fusan Octaluz Bajita, 2022, José Otero Estés en Donde Estés, 2022, Carmento Danzar sobre la Tierra, 2021, Megaraocus Pocus, 2022, Meler que te vaya mal, 2022, Rack Ripper Love, 2022, Saron Ney, 2019, Siderland Torno a Comenzar, 2022, Sofía Martín Vamos a Bailar, 2022, Twin Melodiciao, 2022, Vicko Puedes Contar Conmigo, 2021, el Benidorm Fest 2023. Listo para celebrarse el anuncio de sus participantes definitivos era, sin duda, el gran paso que le faltaba al Benidorm Fest 2023. Antes, el festival que decidirá el representante de España en Eurovisión 2023, que se celebrará en Liverpool, ya había ido anunciando otras importantes decisiones para su segunda edición. La más visible será el dúo de presentadoras Inés Hernández, Mónica Naranjo, y es que Máximo Huerta y Alaska tendrán programas paralelos ligados al festival. Pero no ejercerán como anfitriones como en la primera edición. Antes, Radio Televisión Española ya había desgranado las bases del Benidorm Fest 2023, para evitar polémicas. Con obligación de cantar en directo y sin efectos, y también había anunciado sus primeros jueces. El sistema de votación y las fechas oficiales, del domingo 29 de enero al sábado 4 de febrero. Gracias. 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 Gracias.